hola gente qué tal estáis estamos aquí en bullet 4 y vamos a jugar con la arma principal la ak 12 por fin con su mirilla normal o sea sin mirilla bueno podemos jugar en modo multijugador ya por aquí pues así que vamos allá y ya practique un poco con externo y bueno ya os dejo que veréis y estoy arriba ¡Suscríbete! 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 Empezamos con 35 balas de 140 cartuchos ¡Suscríbete! ¡Vaya mierda que... ...Gameplay! te lo juro se pone en el medio usamos granada para actuar como hay por putos no os pongáis en medio de mi Sandra relájate vive la vida relájate se me toca acostumbrar a la mirilla esta de la AK-12 esta de caca ay no concierto debería de haber lanzado a Ana porque me ha matado a Ana me ha disparado a Ana me ha matado a Ana ¡Vamos! ¿Qué? Yo la veo, tío ¿Qué? ¡Fuck the life! Bueno, voy a lanzarlo a nada y no tengo No hay nada No, no. Yo no me muevo de aquí. Le voy a matar con lo que más me mata, a ver si se puede. A la locura. Joder. No, 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 fuck. Nada. Bueno, aquí ya ha terminado el gameplay con la AK-12. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.